El 40% de aumento, Franco, ¿para qué empleados está dirigido? Para los de planta permanente del municipio, ¿y para los becarios cuál es el porcentaje? El un 12%. Franco, esto estimaron, estuvieron conversando, ¿calcula que los trabajadores van a alcanzar a cobrar los primeros días de octubre? ¿Lo aprobó esta noche? Yo creo que si existe la intención de que los empleados cobren, se puede tranquilamente pagarles en tiempo y forma. Y bueno, una de las discusiones que surgió en tanto en la sedición fue el tema de que se trataran los proyectos en tiempo y forma. Cuando se pide una extraordinaria, de que se envíe 48 horas un proyecto, los proyectos de ordenanza, en tiempo y forma, para que todos los concejales, tanto de la oposición como de los del oficialismo, puedan analizarlos, puedan verlos y debatirlos correctamente. Y creo que en esto todos los concejales estuvieron de acuerdo. Y bueno, quedamos en que no se van a tratar los proyectos, que no se envíen con un tiempo de 48 horas, que fue el motivo por lo cual la sesión extraordinaria del día martes no se llevó a cabo. Y bueno, hoy estamos aprobando ambos proyectos. Franco, para cerrar, quedó en agenda al finalizar la sesión tema ambiente y tema fauna en la localidad. Sí, es muy importante esto. Se planteó acá poder trabajar el tema del cuidado de los animales, de los animales que están muchas veces en las viviendas de las personas y que son maltratados o que viven en condiciones paupérrimas. Existe una ordenanza, la idea es reflotar ordenanza de algunos colegas que vienen trabajando con esto y poder llevarlo a cabo, comentarle a la gente, para que no ocurra más estas cuestiones que estamos viviendo. Franco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.